¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, hoy como lo hacemos cada tanto últimamente, vamos a hablar con el ex jefe de gabinete, ex presidente de Maizar y por supuesto productor Santiago del Solar. Santiago, ¿por dónde andás? Estoy en Arenasa, partido de Lincoln, un tambo, tambo de la familia. ¿Cómo anda la lechería? Bien, me imagino, ¿no? Tirando manteca al techo. No, no, venimos con los precios clavados desde hace 3, 4 meses, con la inflación creciendo y obviamente los números se vienen erosionando, que el año pasado sí fueron buenos, pero este año una vez que perforás los 28 centavos de dólar se pone muy bravo y lo perforamos bastante. Santiago, en estos días volvemos otra vez con el famoso tema del diferencial arancelario que supuestamente la industria aceitera pretende que vuelva y está haciendo, me imagino, todas las gestiones posibles en el gobierno. Yo tengo miedo que a través del Consejo Agroindustrial se esté filtrando eso. ¿Me aseguran que no? A ver, yo te veía hoy hacer algún comentario respecto a qué pasaría si en Estados Unidos la industria aceitera pidiera este tipo de privilegios. Sí, tal cual. Este privilegio, como decís vos, que es una transferencia clara del chacarero argentino a 8 industrias, que se dio por 34 años hasta el 2018, las empresas no lo piden, las mismas empresas que están acá están en Brasil y están en Estados Unidos y en Paraguay y en Uruguay, y no lo piden ahí, porque saben que eso chocaría contra el sentido común y jamás podrían pedir una cosa por el estilo. Es más, te digo, acá vos no vas a escuchar a los presidentes de las empresas pidiéndolo abiertamente. Vas a ver una cámara, la cámara por una persona que va a hacer las gestiones para lograr esto. O evidentemente por ahí a unos periodistas, amigos, etcétera, que promueven esto. Pero son estas cosas que por ahí las empresas grandes, por tema de prestigio, no pueden decirlo abiertamente. Porque a nivel internacional está mal visto pedir un diferencial de exportaciones para transferir recursos desde el productor, desde el chacarero en el caso de Argentina, a la industria. O sea que es un caso exclusivamente argentino, pero lo vamos a ver siempre a través de distintos voceros y nunca las empresas lo van a reconocer. Un poco como los ROES también. Los ROES, ninguna empresa internacional se siente orgullosa de los ROES. Prefieren dar vuelta a la página ni acordarse del tema. Y estaba la cámara enfrente que tramitaba todo esto. Ese es el sistema como funciona. Ahora, vos fuiste funcionario hasta el último día del gobierno de Mauricio Macri, que fue el que tomó la decisión de eliminar ese diferencial después de más de 30 años, 35, 40 años, que ese diferencial existía. Y en algunos casos llegó a ser hasta de 15 puntos. Y que permitió, es cierto, el desarrollo de... En parte el desarrollo de la industria aceitera, ¿no? En su momento, cuando en el 2018, creo que fue, ¿no? Allá por agosto, si mal no recuerdo. Se tomó la decisión de eliminar ese diferencial. ¿Cómo lo convencieron al presidente Macri, vos y Luis Miguel Echeverri? Bueno, explicándole lo que era, explicándole lo que era, cómo funcionaba, porque también está muy oculto el tema del valor agregado, con eso lo envuelve muy bien al tema, hacen toda una historia. Pero había casos muy puntuales, como por ejemplo el biodiesel. El biodiesel argentina, con un diferencial exageradísimo, del 20% o más, Argentina, para agregar valor, entre comillas, si le pongo bien las comillas, el aceite se transformaba en biodiesel. Y ese biodiesel se vendía más barato que el aceite. O sea, que el subsidio del chacarero era a la industria, y al que llenaba el tanque de gasoil en Francia, en Alemania, en Estados Unidos, una cosa absurda. Y acá era una cosa similar. El porcentaje era menor, en un 3%, pero un volumen de dinero, del 3% de las exportaciones, que podía ser 400, 500 millones de dólares por año de transferencia de valor de un sector al otro, cuando la soja argentina lo que necesitaba era menos retenciones. Entonces, busquemos la manera de bajar retenciones para todos, parejo, para que haya más soja. Porque el problema de Argentina no es el diferencial, es que no hay soja. Tenemos la misma cantidad de soja que el 2010... No hay soja suficiente para abastecir la industria, claro. Sí, hicieron como un overshooting de inversiones, porque era lógico que en el 2010, cuando Maradona era técnico de la selección, Argentina producía 50 millones de toneladas, y bueno, habrán proyectado que en el 2020 teníamos un 70. Es normal eso. Pero bueno, salió mal. Así como se puede equivocar cualquier empresario. Entonces, ahí está el problema. Falta soja. Y para que haya más soja, lo que necesitas no es un diferencial, sino bajar el nivel de retención en general. Y ahí la soja va a empezar a aparecer y vamos a producir más soja. La solución es esa y no de grabar un insumo u otro insumo, elegir el fertilizante sí, la semilla sí, el dron no, los servicios profesionales no, todas esas grabaciones que figuran en este plan no tienen sentido porque hay una cola tocando la puerta a ver qué funcionario te abre y si te ponen o no te ponen en la lista de privilegiados. Ahora, es muy difícil a veces, cuando sos funcionario y a ustedes les ha tocado, combatir, entre comillas, o digamos, enfrentar a determinados lobbies. Y este es un lobby muy poderoso. ¿Cómo se hace? No, sí, seguro que la sentimos, ¿no? Por supuesto que esto no fue gratis ni nada. Por supuesto que esto tocó muchos callos y generó una contraofensiva tremenda, 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 durísima, durísima. Pero sabíamos que estábamos en lo cierto, queríamos un país competitivo. Es más, en la Cuerda Unión Europea-Mercosur está taxativamente firmado, taxativamente firmado, que no puede haber una práctica de estas porque es una práctica desleal. O sea, por eso digo, ninguna empresa internacional va a decir que este es el sistema que tiene que haber en la industria aceitera en el mundo. No lo pueden decir, porque saben que estas prácticas no se hacen. Entonces, bueno, fue muy duro, te lo reconozco. La capacidad de presionar es por todos lados que lo tienen, pero Luis Miguel Echever estaba muy decidido a hacerlo. El presidente Macri lo entendió perfectamente. Y bueno, y avanzamos y lo hicimos. Y bueno, después, bueno, por supuesto que hubo versiones de las que te puedas llegar a imaginar. Ahora, ¿cuál es el razonamiento que uno debería hacer para decir, si hay un sector como la industria aceitera que dice que necesita ese diferencial, porque eso le mejora la capacidad de pago con los productores? En teoría te está diciendo que ese diferencial se lo traslada a los productores. Entonces, ¿para qué lo peleas? Bueno, esa es la primera pregunta. No, no se traslada, todos sabemos que no se traslada. Lo dicen en alguna conversación cuando tienen que tirar alguna cosa. Yo te lo traslado todo al productor. Bueno, ¿para qué lo querés? O sea, no tiene sentido, es más, vos lo comentaste, que algún que otro exportador parece que le escapa hasta con la cifra de cuánto es lo que queda. Porque es lógico que es así. No cabe la menor duda que lo que pide es una transferencia de valor. Ahora, si este consejo agroindustrial pretende exportar más, bueno, empecemos a hablar por las cosas de verdad necesarias, que es bajar la presión impositiva. Lo vimos con el maíz y el trigo, voló el maíz y el trigo cuando sacamos los ROES y pusimos las retenciones en cero, pero voló. Y voló el uso de despertilizantes, no le hay que desgravar nada. Voló la venta de todo con esto. Si vos haces lo mismo y tenés un plan de baja de retenciones de acá a 10 años, en una ley, sin duda es que va a empezar a haber muchísima más inversión. Pero si estamos con cosas chiquititas, que te desgrabo el fertilizante, no sé, un maíz, 150 dólares por hectárea invertir en fertilizante. Un productor que alquila campo gana 50 dólares por hectárea. De impuesto a la ganancia, 50 dólares, son 15 dólares. Desgrabaste 150. El 30% son 45 dólares. ¿Para qué querés eso? Puro crédito fiscal. No vas a generar nada. Sí vas a generar algo bajando la presión impositiva y bajando las retenciones a la mitad, como estaban al final del periodo de Macri, con, como nosotros dijimos, que terminaban al fin del 2020, con un horizonte de que sean cero en X tiempo. Ahí sí tenés inversión seguro y los planes que se proponen se van a lograr. Y abriendo la economía, tratado de libre comercio, todo eso principalmente para las economías regionales. Ahora, ¿no te genera alguna expectativa un poco más, entre comillas, favorable, si querés, este tipo de, primero, el agrupamiento del sector privado y, segundo, cómo está siendo recibido por el gobierno? Veremos a qué resultado llega, pero digo, en principio, respecto a lo que esperábamos, ¿no es un poquito más optimista esto? Por supuesto, que se junten todos y lleven una idea, me parece fundamental. Está buenísimo que el gobierno escuche diciendo que la agroindustria va a ser parte de la solución, como siempre. Eso está muy bien. Después están los cómos. Y los cómos son las cosas que se venían haciendo. Por ejemplo, lo de cerdos con China, bueno, es el acuerdo que se hizo con China, empezar a abrir más la economía, para poder exportar nuestros productos. Entonces, ser proactivos en la Reina Unión Europea de Mercosur. Pensá, por ejemplo, la Hilton tiene 20% de arancel, si firmamos el acuerdo pasa cero. No es lo mismo exportar carne con cero y arancel que con 20. Y hay 99.000 toneladas más de carne vacuna, y carne de cerdo, y carne de pollo. Todas las frutas, la mayoría, entran con arancel cero. Pero tenés que ser proactivo en eso. Y esos son los cómos. Los cómos es bajar los impuestos y abrir la economía con acuerdo de libre comercio. Si no, nos vamos a quedar conversando de que hay que exportar más. Y con estos números que tenemos hoy en el campo con esta presión positiva, no va a aparecer mayor producción. No cabe la verdura que eso no va a suceder. Santiago, te mando un abrazo y seguimos hablando. Y de cerca el tema. No te olvides de seguirlo de cerca a vos también. Bueno, un fuerte abrazo, Carlos.